...de Panamá, de unidad sindical, ¿no? Ayer hubo, después del cierre del tema del IBM en la mesa de conversaciones del Seguro Social, hubo una especie de rueda de prensa al aire libre, interesante, donde diferentes agrupaciones se expresaron. Y dicen que hasta el otro miércoles ya ni siquiera tienen que ir... Mañana. Mañana no, sino el otro miércoles ya le van a presentar un documento en propiedad. Cuéntenos, descríbanos ese momento, ¿no? Que como no estamos allí y ustedes son los ojos y oídos, junto con los otros gremios, de lo que ahí ocurre, ¿cómo fue esa parte en que le dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, ya no conversemos más, hacemos una pausa de un día y el siguiente miércoles nos encontramos para ver lo que se va a presentar a la Asamblea? Cuéntenos, don Marco. Adelante. Bueno, buenos días, Eduardo, Rubén. Buenos días. Ahora, buenos días al pueblo que nos escucha. Bueno, fíjense que nosotros ayer terminamos de afinar un poco, ¿no? La propuesta que cada sector había hecho a la mesa. Sí. Tuvimos ese ejercicio y estuvimos haciendo algunas comparaciones, porque en el caso, por ejemplo, de lo que están sosteniendo, que haya un solo sistema, y es el solidario, que hay una serie de elementos ahí que coincidimos en términos de dónde van a salir los recursos y la sustentación de los mismos. Y se estableció claramente que de las 11 organizaciones hay 10, ¿no? 10 que están coincidiendo en el sistema solidario. ¿Cuál es la que no? La que no es la de los empresarios que están planteando... Ah, ok. Yo pensaba que el grupo de ustedes era el grupo, ¿ok? Ya entiendo. La aseguradora privada de pensiones. Sí. Solo ellos quedaron con su propuesta. Ok. Eso es importante destacarlo porque hasta ayer todavía faltaban los compañeros que estaban organizados en una asociación de enfermedades... Crónicas. Crónicas. Solo faltaba ellos, y ellos entonces dijeron que no tenían propuestas, pero ellos se adherían a la propuesta que estábamos haciendo las distintas organizaciones que sostenemos el sistema solidario. Así que con eso se aclara, y se estableció claramente que los empresarios de la CONEP se quedan solo con su propuesta. Y nosotros lo que pensábamos era que se iba a elaborar un anteproyecto con los participantes de la mesa y eso se iba a llevar a la asamblea legislativa. Eso era lo que pensaba, porque nadie es convocado a elaborar o a discutir un problema, y entonces a la hora de que ese problema tenga que resolverse, entonces se le pase a una tercera persona para que lo resuelvan. Sí. Nosotros sentimos que esa es una discusión que tiene que hacerla los distintos sectores, ponernos de acuerdo para evitar trauma y evitar desaveniencia en un momento determinado. Sin embargo, pareciera así que las cosas no van a ser así el día miércoles de la próxima semana, porque este diálogo se ha... Es decir, nosotros no tenemos control sobre las reglas del mismo. Sí. Y lo han establecido que el próximo... El miércoles 30 vamos a tener un intercambio con el presidente y lo que sí ha quedado claro de parte de ello es que el presidente va a elaborar un anteproyecto y lo va a llevar a la asamblea. ¿Qué va a plantear en ese anteproyecto? Nosotros no sabemos, no conocemos. Lo que estamos planteando es que antes de que él lleve ese anteproyecto a la asamblea, que haya una discusión con los miembros de la mesa y que podamos hacer nuestras observaciones, nuestras discusiones, de manera tal de ir con un anteproyecto que cuente con el aval del conjunto de los que formamos parte de la mesa. Entonces quiere decir que el 30 no se va a presentar un documento a ustedes, sino solo van a volver a conversar con el presidente. Yo entendía que era un documento que les iban a mostrar para que ustedes lo vieran antes de llevarlo a la asamblea. El documento se le va a mostrar. Ah, sí. Y el documento refleja que el único que está planteando privatizar las pensiones es el sector empresarial. Las nueve, las diez organizaciones estamos planteando sistemas solidarios. Pero nosotros hemos escuchado, por ejemplo, las declaraciones de Dinomón. En algunos medios decir que van a haber medidas paramétricas. Si la medida paramétrica que tienen que ver con aumento de edad, aumento de densidad, etc., eso no se ha, ni siquiera se ha tocado en la mesa. Entonces nosotros no sabemos por qué el señor Dinomón habla de medidas paramétricas. De igual manera, el presidente de la República ha estado haciendo declaraciones con respecto a las propuestas que se han estado planteando en la mesa y la ha estado descalificando sin que hayamos visto un cuestionamiento del gobierno dentro de la mesa en cuanto a esa propuesta. Entonces, ¿qué se va a llevar a la asamblea? Eso es lo que nosotros no sabemos. Pero sí nos causa preocupación las declaraciones que hace, repito, tanto Dinomón como el presidente con respecto al tema este de la Caja de Seguro Social. Rubén Polanco tiene una pregunta. Sí, precisamente en esa línea de lo último que acaba de mencionar. Prácticamente se entiende por lo que usted dice que están discutiendo, discutiendo, debatiendo propuestas, pero al final todavía no se sabe con certeza si todas esas propuestas consensuadas o no van a ser incluidas en el proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo en la Asamblea. ¿Es así o no es así? Eso es correcto. Eso es lo que nos llama la atención. Porque tú llamas a los distintos sectores a debatir, a discutir la problemática y luego la mayoría tiene una propuesta, solamente hay una que es distinta. Entonces, sobre la base de qué se va a elaborar entonces una propuesta que se va a llevar a la Asamblea Legislativa y que lo demás prácticamente desconocemos. Entonces, ahí donde nosotros decimos, ve acá, vamos a terminar de discutir esto. Entonces, esto no se puede dividir en dos partes. porque se inició con todas las partes y allí es donde se debe intercambiar la propuesta que se va a llevar a la Asamblea Legislativa. O sea, es la incertidumbre que tenemos todos los sectores que estamos en la mesa. Mañana entonces no hay conversaciones. En la mesa de salud, sí. Sí, en la mesa de salud, sí. Ni mañana miércoles ni el lunes. Y establecieron que el miércoles 30. Ah, o sea, hasta el miércoles 30 vuelven las mesas de trabajo a conversaciones. Porque ellos son los que determinan, ellos son los que están, desde el inicio han determinado la metodología, qué se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer allí. Don Marco, pero la pregunta que hace Polaco es si la mesa de salud tampoco se reunirá mañana ni el lunes. Dijo que no. ¿Ah, sí? Tampoco la de salud. Tampoco la de salud. Hasta el 30 están citadas ambas. Hasta el 30. Porque estaba retrasado la mesa de salud. Esta del IBEV iba más rápido. Esta de salud había empezado con algo de retraso. ¿Hay alguna actividad en agenda de los movimientos sociales en este marco de esta situación? ¿Tienen algo que proponerle al país en cuanto a movilización? Bueno, nosotros estamos en la espera de qué paso va a dar el gobierno. Por lo que nosotros estamos observando, lo que se va a llevar a la Asamblea unilateralmente por parte del gobierno nos parece que no va a ser del consenso de lo que se discutió en la mesa. Y si eso es así, obviamente las organizaciones tendremos entonces que discutir qué paso vamos a dar. Por lo pronto, hoy hay una reunión en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, un organismo que se organizó en el 2022 y que ha llevado a cabo una serie de luchas, incluyendo la minera. Nos vamos a reunir hoy para intercambiar sobre eso que está ocurriendo en la mesa. Nosotros estamos proponiendo que en el mes de noviembre lo declaremos un mes de lucha patriótica para estar en estado de alerta frente a ese anteproyecto que se va a presentar el 6, el 6 de noviembre. Eso prácticamente sentimos que es a la carrera. O sea, nosotros no entendemos si aún no se ha terminado de discutir en la mesa cómo es que se va a presentar un anteproyecto de ley el 6 de noviembre. Claro. Al menos que ya el gobierno tenga un anteproyecto independientemente de lo que se haya discutido o no en la mesa. Entonces, si eso es así, sería lamentable e irrepetuoso porque se nos lleva a una mesa a discutir para proponer y después salir con una situación como esta realmente llama mucho la atención y se refleja un mal sabor, ¿no? Sí. Es parte del gobierno e incluso irrespeto con lo que formamos parte de ese esfuerzo que hemos hecho allí en la mesa. Yo creo que los intercambios que se han dado allí han sido positivos. Cada parte ha podido expresar y plantear su propuesta frente al tema de la CAE de Seguro Social y lo que nosotros realmente consideramos es que se debe respetar lo que allí se ha discutido. Al menos que se haya otra cosa porque hay otro tipo de interés. Claro. Gracias, don Marco. Esperamos que esto transcurra de la manera más pacífica posible tanto de parte del gobierno, de las personas que dirigen a ministra en el Estado, la empresa privada y los grupos sociales que lleguen a un punto de acuerdo que permita que esto avance de la manera más pacífica posible que es lo que necesita el país. Mientras tanto estaremos en contacto con los grupos para saber cómo avanza todo y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Vamos a la pausa y regresamos.